La compañía Ford, a través de su programa Driving Dreams, entregó 50 becas a estudiantes de Texas durante una ceremonia celebrada en el Space Center de Houston. Bueno, este es el cuarto año que traemos Ford Driving Dreams a la ciudad de Houston, a toda el área de Houston, apoyados por nuestros concesionarios de Ford en el área de Houston. Estamos donando $100,000 a 50 estudiantes, $2,000 cada estudiante en una beca para estos estudiantes que se están graduando en el high school, en la preparatoria, y van a la universidad o al college. Como te decía, es por cuarto año consecutivo y la forma, ellos tienen que ir a FordDrivingDreams.com o FordFund.org, FordDrivingDreams.com y aplicar. Ya el proceso culminó este año porque arranca y se abre aproximadamente entre diciembre y enero de cada año y las becas se otorgan a finales del año escolar antes de que los estudiantes vayan a la universidad. En la ceremonia, además de recibir las becas, los estudiantes tuvieron una charla motivacional de la ingeniera aeroespacial Shaila Rivera. Me siento muy feliz porque acabo de conocer a tanta gente y poder, bueno, decirle todo, contar mi historia y compartir, porque eso es lo más importante, es compartir nuestras historias y poder alentar, alentar, ya se me olvidó el español, la gente y para que ellos sepan que nada es imposible, que todo se puede y que es cuestión de decidir, es cuestión de decir, ya no voy a vivir con miedo, no voy a vivir con prisa, no voy a vivir con inferioridad ni nada, yo voy a hacer lo que yo quiero ser. Pues muchas gracias y muchas gracias por parte de todos los estudiantes que ahora recibieron los dos mil dólares a cada uno de ellos, cincuenta estudiantes. Podría decir una vez más en dónde es que tienen que entrar ellos para aplicar para el próximo año. Sí, es en FordDrivingDreams.com. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.